Lenovo propone hoy algo bastante llamativo y futurista con sus Lenovo Glasses T1. Estos lentes han sido diseñados para que los conectemos a nuestro smartphone, ordenador o tableta con el propósito de mejorar nuestra experiencia en tres escenarios con usos diferentes, con juegos, con películas, con series o bien cuando necesitemos trabajar con documentos confidenciales y queremos cerciorarnos de que nadie vaya a estar de chismoso. Los hemos probado y les aseguramos que de todos los productos anunciados en este año, este es uno de ellos. Vamos a ver sus detalles. En el lejano año 2012, la compañía de tecnología Google anunció la creación de los Google Glass, unas gafas inteligentes que se conectarían directamente al internet y que puedes usar como centro de mando para diferentes actividades. Este producto fue un rotundo fracaso para la empresa, pero el concepto sigue interesando a muchos hasta nuestros tiempos. Como muestra de ello, tenemos los Lenovo Glasses T1, un dispositivo que deja de lado el diseño ultrafuturista de Google por unas gafas de sol que pueden conectarse a tu smartphone, tablet o laptop con el objetivo de brindarte una segunda pantalla directa a tus ojos, en donde puedes ver todo en total privacidad. En términos técnicos, los Lenovo Glasses son sencillos pero eficientes. Contamos con dos paneles micro OLED con una resolución de 1920 x 1080 para cada ojo, una relación de contraste de 10.000 a 1, una tasa de frecuencia de actualización de las pantallas de 60 Hz, conectividad USB del tipo C, altavoces estéreo integrados, certificaciones TURP para reducir el parpadeo y de protección frente a la luz azul y compatibilidad con dispositivos Android, Windows y Mac. Quienes ya las han utilizado aseguran que se sienten bien y son sencillas de utilizar, pero que el diseño podría ser un poquito más vistoso o elegante. Este es un contra y un pro, ya que aunque no es un dispositivo bonito, sí que se sienten robustos y lo podrás manejar y manipular sin miedo a romperlo. Se espera que lleguen a las tiendas en el 2023, por lo que aún queda tiempo para mejorarlos y hacerlos más atractivos para el público general. En los últimos tiempos, muchas partes del hogar se han vuelto inteligentes. Las cerraduras, los timbres, los enchufes, la iluminación, los termostatos, las neveras, microondas, de todo. Hay muchas cosas inteligentes y la lista sigue. Pero bueno, ¿qué ha pasado con los fregaderos? Solitaire de Waterbase es la respuesta a esta pregunta que quizá nada más nosotros nos hicimos en un principio, pero eso no quita que se trate de un concepto bastante interesante. Remanga tu camisa y saca el jabón porque vamos a tallar hasta sacar toda la información. En los pasillos de la IFA destacó el producto de cocina más elegante de la Feria de Berlín, el Waterbase de Soler, un fregadero plano con múltiples funciones. Como hemos comentado antes, la Feria IFA de Berlín es una oportunidad para que muchos fabricantes exhiban su producto. Solitaire, una marca de Bosch Siemens, es una de ellas. Para la ocasión, el fabricante presenta este fregadero realmente sin igual. Es difícil imaginar a primera vista que se trata de un fregadero. Claro, ya que la encimera que incorpora el Waterbase es completamente plana, sin cavidad alguna. En realidad, alberga una bandeja que sube y baja mediante un panel táctil. Es también desde esta interfaz táctil que se controla este sistema tan sofisticado. Es posible pedirle que sirva agua fría o a temperatura ambiente o incluso que la caliente a 80 grados centígrados o 100 grados centígrados, lo que puede ser práctico para reemplazar una tetera o para llenar una olla grande de agua ya calentada. En un depósito de 2,8 litros de capacidad, el agua se mantiene bajo presión a 170 grados centígrados para ser servida a demanda. Cada vez que se enciende, el agua se vacía automáticamente del grifo para ofrecer agua exactamente a la temperatura solicitada. El Solitaire Waterbase puede acomodar una botella carbonatada, necesariamente la del fabricante, que le permite entregar agua con gas directamente del grifo. La bandeja Waterbase sube y baja según se desee, siempre desde el touchpad para aprovechar una bandeja de lavado. También es posible retirar por completo la bandeja y las cuchillas que la sujetan para limpiarla en el lavavajillas. Por otro lado, es imposible quitar el sistema que permite bajar y subir la bandeja, lo que podría resultar realmente penalizador para la limpieza. En el caso de que el agua se escape cuando la bandeja está en la posición elevada, el líquido se puede drenar fácilmente a través de los bordes presionando una de las esquinas de la misma. Por si fuera poco, la Waterbase está equipada con un pequeño compartimiento para secar las esponjas mediante una resistencia y un ventilador, con un costo que alcanza los 10 mil dólares. Según las opciones, el sistema Solitaire es uno con un precio de lujo que por su calidad de construcción y utilidad parece meritar cada centavo. Disney Dreamlight Valley permite a los jugadores crear su propio avatar a medida que se sumergen en un mundo construido completamente en torno a Disney, con muchos personajes muy queridos para conocer y tierras familiares para explorar. Es básicamente un simulador de vida en el que construyes tu hogar, lo amueblas, reúnes recursos y ayudas a otros. Solo que el agregado extra a todo esto es que contiene toda la magia que Disney puede ofrecer. La adición más obvia son las misiones, en las que los jugadores tienen que completar una variedad de misiones diferentes para que los personajes puedan conocer para avanzar en la historia o ganar algunas recompensas. La gran mayoría de estas misiones consisten en tareas simples y en su mayoría se reducen a adquirir los elementos necesarios, pero le dan al juego un sentido de progreso más establecido para poder trabajar. Hablando de lugares, hay un sinfín de reinos mágicos que puedes visitar durante tu estancia en Disney Dreamlight Valley. Cada uno se irá desbloqueando conforme vayas reuniendo ciertos requisitos. Claro que al inicio no tendrás la gran mayoría de ellos, pero vale la pena irlos desbloqueando. Visitar reinos inspirados en películas como Frozen, Moana o WALL-E es maravilloso. Lo que hace que las misiones sean especialmente atractivas es el hecho de que provienen de personajes conocidos de Disney como Mickey Mouse, Goofy, Moana y desde luego WALL-E, algunos de los primeros personajes que necesitan tu ayuda. A medida que completas tareas o realices actividades en el juego, obtendrás una moneda especial conocida como Dreamlight al cumplir con ciertos requisitos. El juego ya es atractivo y divertido, pero las posibilidades aparentemente infinitas que ofrece Disney significan que casi cualquier cosa podría suceder en el título. Si está a la altura de lo que hemos jugado hasta ahora, podemos vernos fácilmente pasando cientos de horas en nuestro propio pequeño mundo hecho en Disney.